Saludos Ciudadano Promedio con ustedes Agnes, ya salió por fin completamente detallado el parche 13.1 de LOLcito, así que vamos a verlo, habíamos quedado que los buffs eran para Chaco, Jace, Lissandra, Zion y agregaron dos nuevos que serían Zaya y Twifei ahora en Champion Nerf podemos ver que retrasaron el Demol de Kaiser, lo cual no sé por qué, realmente porque está bastante fuerte, todos sabemos que está bastante fuerte el campeón de solo EQ y que la pasiva te mate, te persigue y te mate bueno, en fin, vamos a los buffos, por lo menos a de Chaco, primero que nada le bajaron el costo de maná de 60 a 40, en el de Arly en los primeros level se va a notar, se va a sentir y sobre todo que el crítico de la Q que das por la espalda tiene un incremento de 30 a 40%, eso es un buffo bastante fuerte, se va a notar bastante y para la especialidad de Chaco que es deletear a la backlane o en la fase de líneas donde más se puede aprovechar como asesino o es más sencillo de aprovechar, se va a notar muchísimo, ese buffo está espléndido, ahora en la E le suben el AD ratio de 75 a 80%, ese 5% aunque parece que no se va a notar realmente si lo va a hacer y más que todo con el, sabemos que la E de Chaco tiene como un ejecutable o algo así, ese 5% de verdad se va a agradecer en todo el sentido seguimos con Jace, a Jace le van a subir 3 de daño base y en la, o como dice aquí MW damas por tick, va a haber un incremento de 10 por lo que veo en cada nivel realmente no es algo que, por lo menos ese incremento ahí no sé si se va a notar mucho realmente ahora, el daño en la Q también se lo va a notar, pero como Jace tiene ese tipo de combos donde tienes que hacer un combo perfecto realmente para poder ejecutar a alguien estos pequeños daños y estas pequeñas que parecen pequeños en realidad suman y a la final hacen que Jace pueda tener una alza ahora, ahora todo depende, la final sigue siendo de que puedas tener una ejecución perfecta como siempre se ha dicho de Jace y que cualquier error te va a costar bastante caro, ahora seguimos con Sion, le suben la HP a Sion un 40% HP base y le suben el daño en la Q, le suben 20 de daño Sion diría, como la mayoría de los tanques como que la padecen en el comienzo que no han escalado y esto de por si Sion no sufren una way clear para limpiar y todo esto solo esperemos que, o lo más seguro es que no se vaya a salir del control tal vez esperemos que no, ok, Saya, base ataque speed, le suben el ataque speed un toquecito y el ataque speed ratio otro toque más sinceramente todos sabemos que Saya no funciona de lo mejor a menos que tengas un soporte de engage o juegues con Rakan que lo puede hacer todo, así que estas pequeñas cosas tampoco es que la vayan a volver meta y si, no la pueden bajar de ahí del top one pero todos sabemos que a Saya no se le puede dar mucho porque es un campo minado prácticamente donde ya le deja las plumas y del resto del equipo nadie quiere pasar porque vamos a estar claros si pasa y te jala las plumas frito light, así que esto, pequeño buffo por así decirlo a Saya o grande, visto desde esa perspectiva creo que es más que suficiente para que el campeón siga siendo relevante en ese tipo de personas que todavía lo juegan o todavía les gusta ahora, con Twitch Fade la Q se reduce la Q tenía un CD permanente de 6 segundos y ahora se ve reducida en el primer level de 6 a 5.5, de verdad que se ve una reducción mínima pero creo que la Q de Twitch Fade nunca fue algo así como que la necesito ya o la, no, más algo así limpia o dobleada un golpe extra, no sé, así que, que le bajan un segundo no es mucho, pero también es algo ahora vamos con la W, aquí está lo interesante por lo menos con Twitch Fade, la carta azul, el AP ratio sube de 90% a 115% es un 25% y vamos a estar claro, la única carta que hace daño de Twitch Fade realmente es esta y normalmente hacía un daño tan mínimo que la mayoría en realidad no lo utilizaba siempre Twitch Fade se ha jugado como utilidad por eso porque el daño que causa es mínimo así que siempre es mejor la carta amarilla para causar ese C o hasta la roja para ralentizar que la misma carta azul a menos que vayas a ejecutar a un mintium que se le está escapando, no sé el daño de Twitch Fade es absurdamente bajo y más que todo en Early, así que se agradece muchísimo ese 25%, ahora en la carta roja del 60% al 70% para terminar de limpiar, para tener mejor un World Clear de verdad que ahí sí lo veo totalmente necesario porque está bien que el campeón sea completamente de utilidad pero que tenga un World Clear que sea una cagada creo que eso sí no va como con los campeones de de este eso, de limpieza de hecho me pasé por delante de utilidad me pasé por delante a Lissandra que ya había comentado en el video anterior que no iba a tener un gran buffo y aquí lo vemos, de hecho base HP 104-110 un golpe de un minion o creo que hasta menos, sinceramente Q-Slow del 16 de 16, 20 y va así escalando progresivamente y la W-CD un poquito menos esto es más o menos lo que esperábamos en Lissandra dado que es un campeón de counterpeak y también es un campeón como lo que estaba mencionando de Twitch Fade completamente de utilidad no te vas a solear a nadie con Lissandra y puedes ir muy fit y tampoco vas a sacar daños locos con Lissandra porque a la final Lissandra es lo que es no lo vas a sacar de ahí ahora vamos para Champion Nerf comenzamos primero que nadie con Aatrox y más o menos lo que decía en el anterior video lo remarco nuevamente aquí la pasiva damage baja de un 5 a 12% a un 4 a 10% no creo que vaya a ser tan alto pero ese en su máximo daño puede ser que se sienta algo ahora la E baja las curaciones durante la R eso si es algo necesario él y Caín pero el problema es que no está Caín aquí ahora el Rep ¿verdad? tienen demasiadas curaciones pero realmente son como que los personajes que destacan por excelencia en eso así que tampoco lo veo tan necesario de quemarlos de que a la final no se curen si la realidad su la idea del campeón es que se curen ahora seguimos con la R RMS velocidad de movimiento de un 60, 80, 100% escalando a un 50, 65, 80% esto si es un nerd que yo voy a destacar de verdad que es muy necesario Aatrox literalmente se implanta dos cohetes cuando lanza la R y es imposible escaparse la parte de su DAS con la R Zinge es el único que se le escaparía una cosa así así que yo si agradezco el Zener a la velocidad de movimiento una cosa es lo ejecutable que se cure y que sea y otra cosa es que no te le puedas ni escapar tiene que haber alguna manera digo yo ahora esa es mi sincera opinión ahora Doctor Mundo aquí tal vez no sé voy a comentarlo después de decirlo todo que base HP de 653 a 603 no creo que realidad en realidad sea algo ahora vamos con este ARGROAM de 4.2 a 3.7 como digo o sea cambios mínimos a ver si tiene un early más más castigable y no escala tan sencillamente bonus AD también un pequeño nerfeo diría yo y no creo que sea suficiente para el mundo que estamos consiguiendo que es inmatable realmente no creo que lo que hicieron vaya a ser que simplemente la fase de líneas va a ser más difícil o algún cambio así que realmente necesite el campeón ahora seguimos con Fiora con Fiora si dije claramente que sería algo más de estabilizarlo realmente porque Fiora es la duelista por excelencia debería tener las herramientas para ganar siempre el 1 vs 1 y en top vamos a estar claro ella tiene que tener ese factor de de eso de cierta dominancia si haces ejecuciones perfectas deberías ganar los duelos ahora base MS de 3 30 no disculpen ese es casante voy pasiva damage 3 4.5 por 100 de bonus de AD a 3 4% por bonus de AD le quitaron el 0,5 como digo ajustando la Q el damage de la Q 5 de damage también menos así que esto es más un ajuste diría yo nerf pero para prácticamente ponerla justamente donde quieren ahora si vamos con el cosante casante este horrible personaje detestable realmente sigo creyendo que tienen que darle con la silla de ruedas porque creo que el nerf no es suficiente realmente así que seguimos base MS velocidad de movimiento de 3.35 a 3.30 ni lo tocaron realmente lo dejaron igual el problema es corre un montón como todos los demás campeones normales y tiene 7.000 dash vamos río le pueden dar más duro ahora pasiva damage 10 a 25 5 a 20 como dije no creo que sea suficiente W minimum damage damage aquí podemos ver por lo menos de 4.5 en el primer nivel pasa a 2 minimum damage y maximum physical damage de 8.25 a 7 vuelvo y repito no es suficiente principalmente por el problema de que si podemos retomar todo lo que hicieron verdad le bajaron un poquito el daño al campeón pero sigue aguantando como asesino serial de película de miedo es inmatable y va a seguir pegando igual aunque hagan estos nerfs no creo que vaya a descender el daño realmente lo suficiente para los que aguanta el campeón y la velocidad prácticamente ni se la tocaron dash como porquería realmente necesita más necesitan ir más fuerte ahora Mordekaiser no lo tocaron como dije no sé por qué debieron darle con las sillas ruedas también bueno rasmo AD de 56 a 53 ramo no es el mejor campeón matando a básico si acaso hará que limpie un poquito menos la jungla pero vamos a estar claro ramo ramo o ramón no es un campeón específicamente que se centre en hacer un full clean y jungla si estás haciendo un full clean estás jugando mal ramo ramo normalmente se apura de llegar a level 3 y choca al primero que sea o hasta level 2 y choca cualquier línea y ya o sea no veo todavía como claro esto para lo molesto que es el campeón ahora base HP se le reduce en 20 HP porcentaje bonus en la W resist no me parece suficiente realmente ahora considerando que ramo no es un campeón así perma piqueado menos que salga allí puede ser tal vez pero en mi particular no estoy contento Yumi Kuda Magie de 50 a 90 los primeros dos niveles de 50 a 80 prácticamente no se la tocaron level 1 y vamos a estar claro desde level 1 este personaje es castroso molesto hasta decir basta y a final de daño si pierde de 250 a 200 se podrían sentir más pero sigo insistiendo se han empezado a salir videos de Yumi en top y de hecho me han tocado en partidas y es bastante molesto el gato y aparte de eso si el jungla viene a gankear el top prácticamente no lo vas a poder castigar porque el top viene se monta en el jungla y 2 vs 1 y tú vas a pelear contra 1 pero te pegan 2 y balanceable ya río por favor realmente ahora Seri a The Ground de 1.5 a 1.3 y Kuda Magie se la dejaron igual no entiendo realmente el nerf a Seri si quieren que no salga a nivel competitivo y a nivel profesional creo que hay que darle más como dije la silla de ruedas vamos porque a que carajo le pesa esa cantidad de de nerf en la Q si a la final la única manera es que saquen una kalista un Draven unas cosas que en el EARL sean super fuertes para poder castigar a Seri en ese sentido no creo que sea suficiente lo que han hecho ahora vamos a los ítems aquí en System Buff y System Nerf System Huxman ok acción ahora le subieron la letalidad de 10 a 18 creo que uno de los problemas principales que tenía este ítem es que para ser un ítem de asesino ha aportado una letalidad inexistente prácticamente así que vamos a ver si lo vemos con frecuencia nuevamente lo cual puede ser en ciertos campeones y en otros bueno ni se lo pensarán Horizon Focus Hability Power de 85 a 100 no está mal vamos con Rock of Ice la vida de 300 a 400 ok la verdad a las edades realmente la vara a las edades no termino como que de verlo claro si realmente se va a oler relevante en algún momento de la de la Season pero dejemos que sigan dándole ajustes bufos y veamos hasta donde la llaman ahora Winter Approach va a bajar 100 de oro de 2700 de oro a 2600 y le van a subir 50 de vida no sé realmente si eso sea suficiente para que empecemos a ver el ítem con más frecuencia ahora Legend of Tenacity tiene un nerfeo que realmente merecido de un 5% más el 2.5 por Legend Stack ahora será un 5% más un 1% 1.5 por Legend Stack ahora no sé si esto sea diferente porque tenemos que tener claro en algo que hay ciertos campeones que cuando están full tenacidad básicos como Garen son imbatibles infrenables así que esperemos a ver primero esto a verlo en las partidas como tal porque a primera vista no se nota que va a ser un gran cambio ahora vamos con Jackson esto es un ajuste entonces subimos 100 de oro en el costo de Jackson la mayoría de los campeones ni siquiera se lo arman de primer ítem Jackson en realidad así que ese 100 de oro no sé ahí ok un ajuste ok entonces vamos resistencia verdad 2 por segundo verdad 2 por stack verdad más el 15% de total resist max stacks eso era lo que teníamos ahora vamos 2 por segundo más el 20% del bonus de la resistencia del máximo stacks ahora el drain among de 3% va a pasar a 80 más el 7% de la vida máxima de HP no va a funcionar con Minions ni monstruos ahora ese ajuste a Jackson realmente está como medio confuso no se termina como que de entender realmente solo esperemos que sigan porque creo que esto no va a terminar de poner el ítem en su lugar ideal ahora Serafine Embrace total costo de 2.603 mil que les sugiero y Ability Power de 60-80 ok le van a dar de Ability Aste que no daba a 10 y ahora aquí viene lo interesante el Gran Aste es cual 1.3% bonus de maná verdad ahora va a pasar a Gran AP 2.5 bonus maná Empire Passive Remove entonces va a ser reemplazada la pasiva con Lifeline pasiva Grand Shell 250 más el 20% de tu maná current esa pasiva va a beneficiar a ciertos campeones que bueno los va a poner Super Saiyajin por no decirlo de otra manera y esos campeones y creo que a todos se nos viene a la mente el mismo campeón va a ser el principal Rise así que esto ha sido todo por el avance la preview verdad ahora no sé si esto va a tener algunos cambios o no pero esto ha sido todo por parte verdad de Riot hasta ahora cualquier avance cualquier nuevo cambio si es realizado suscríbanse denle like y yo me encargaré de traérselos hasta luego